Ahora abramos los libros en la página 33. ¡Sí! ¡Los tengo! ¿Quién responde la pregunta 17? ¿Qué tal, Michael? ¡Ah! Robaron mi baja. Oye, Michael, tu micrófono está apagado. Y tu cámara también. ¿Estás ahí? Esperen. Ahí voy. Jaden, ¿está tu hermano ahí? Revisaré. Muévanse. No, no, no. Esperen. ¡Mikey! ¿Qué estás haciendo? Te llama el señor Wilson. ¡Oh, cielos! Activar audio. Hola, hola. ¿Ya me oyen? Sí, Michael. Te oímos ahora. ¿Qué hacías? Lo siento. Mi computadora no funcionaba. Ya está funcionando. Entiendo. Sí. Odio cuando eso pasa. Solo asegurémonos de estar listos para el examen final de mañana. Claro. Responde la pregunta 17 de la página 33. Ah, de acuerdo. ¿Cómo estuvieron las clases? Bien, creo. ¿Qué vieron? Ah, Jaden, díselo tú. Muy bien. Hoy vimos algebra y geometría. Suena interesante. Aquí tienen. Gracias. Oye, mamá, ¿nos compras el PC5? Digo, son vacaciones en una semana y tendré mucho tiempo libre. Ah, bueno. ¿Qué les parece? Si ambos sacan 10 en el final de matemáticas, yo se los compraré. ¿Les gusta la idea? ¿En serio? ¡Genial! Oye, será mejor que lo compres ya, porque sacaré 10 en el final. Me gusta tu seguridad. Tengo que contestar. Claro. ¿Cómo piensas sacar 10 si no has puesto atención en clase? Deberías estudiar conmigo. Estudiar es de fracasados. Además, no me gusta esforzarme. Muy bien. ¿Y cuál es tu plan? Ya lo tengo solucionado. Mira esto. ¡Eso es! El examen final. Lo encontré en línea y ya tengo todas las respuestas. ¿Qué? ¡Eso es trampa! No es cierto. Solo es usar un atajo. Dime, ¿cómo crees que se tiene éxito en la vida? Mike, no se tiene éxito con atajos. Debes hacerlo de la forma correcta. Vamos, aún hay tiempo si solo estudias conmigo. ¿Qué no oíste bien? Tengo todas las respuestas correctas. No necesito estudiar. Y tampoco tú. Así que te daré el enlace y... No. Yo estoy bien. No haré trampa. Como quieras. Oye, mamá. Si Jaden no se saca 10, pero yo sí, ¿vas a darme al PC 5? Bueno, eso creo, pero Jaden no podrá jugarlo. No tengo problema. ¿Por qué no lo compartiré? Todos tienen una hora para terminar el examen y... Oye, Michael, tu cámara no está encendida. Disculpe, señor Wilson. Probaré otra vez. No sé por qué no funciona. Sí, claro. Probé a encenderla, pero no puedo. No sé por qué no. Entiendo. Está bien así. Tienen una hora para terminar el examen, comenzando ahora. Mucha suerte. Examen final. Mikey compara el examen final con todas las preguntas del sitio web. Y sin duda, son las mismas preguntas. Él responde todas las preguntas felizmente. Unos días después. Y luego, unos días después, Mikey recibe una gran sorpresa. ¿Puedo jugar? No, consigue tu propia iPad. Mamá, otra vez no me deja jugar. Mikey, debes compartir la iPad con tu hermano. Pero no quiero hacerlo. ¿Y cuánto nos harás el PC5? Bueno, ambos lograron sacar 10 en su examen final. Bueno, aún no nos dan nuestras calificaciones, pero te garantizo que yo sí. Entonces, ¿nos comprarás el PC5? De acuerdo, eso creo. ¿Qué? ¿En serio nos compraste el PC5? No lo puedo creer. Nos lo dará. Jugaré primero. Claro que no. ¡No puede ser! ¡Lo compraste! Sí, pero nadie podrá jugar hasta ver sus exámenes. Yo te aseguro que sacaré 10. ¡Yo abro! ¿Quién podrá ser? Señor Wilson, ¿qué hace usted aquí? Hola, Jaden. ¿Puedo hablar con tu mamá un momento? Hola. Puede pasar. Gracias. Espero no interrumpir nada importante. Oh, para nada. ¿Todo está en orden? Sí, sí. Solo vine para avisarle que Jaden se sacó un 10 en su examen final. ¿En serio? Fuiste el más alto. ¡Ay! Estoy muy orgullosa de ti. ¿Qué me dice de Mikey? Bueno, Michael también tuvo todas las respuestas correctas. ¿Ves, mamá? Te dije que sacaría 10. ¡Abriré la consola! ¿Cero en el examen? ¡Pero reprobaste! ¿Ah? ¿Pero qué? No entiendo. Como le decía, Michael tuvo todas las respuestas correctas. Sus respuestas fueron de esta página que yo creé. ¿Usted la hizo? Sí. Al comenzar clases en línea, muchos niños han hecho trampa. Así que hice la página y puse las preguntas del examen final en ella, pero cambié las respuestas. ¿Lo hizo? Lo hice. Ya lo ves, Michael. Reprobaste el examen final. Te veré en mi clase el siguiente año. Mikey, ¿cómo pudiste hacer algo así? Lo lamento. Quise usar un atajo. Es todo. Eres mejor que eso. No se usan atajos para tener éxito. Debes hacer las cosas de la forma correcta, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Pero no vayas a gritarme. ¡Ah! ¿Gritarte? Oh, no. Estás en problemas más serios, jovencito. Estás castigado durante todo el verano. ¿Qué? ¡No! No habrá iPad ni computadora y no tocarás SPS 5. Pero eso no es justo. Jaden, tú puedes jugar con todo y no se lo prestarás. ¡Sí! ¡Eso es injusto! A tu habitación. Ahora. Espera que le diga esto a tu padre. Ay, yo en verdad lo siento tanto. Me aseguraré de que aprenda su lección. Sé que lo hará. Lamento traer malas noticias. Oye, Jaden. Bien hecho. Gracias. Sí. Lindo día. Igualmente. Estaré arriba hablando con tu hermano si me necesitas. Espera. ¿Me ayudas a instalarlo primero? Claro. Lo mereces. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Entendido.